Quitarte la bollería industrial, quitarte los azúcares añadidos, quitarte toda la mierda procesada que se puede comer, obviamente, la alimentación. Hostia, que Ibai diga eso, Dios, ¿sabes lo importante que es? Que un vídeo que tiene 1.800.000 visualizaciones diga Ibai, que hay que quitarse la bollería, los azúcares añadidos. O sea, eso es una pasada. Es una... Mira, os voy a dedicar uno de mis mejores planos, aquí. Hola. Hola. Esto va a parecer aquí el Grand Prix, dentro de nada. Bueno, gente, pues vamos a empezar, que ya está bien la broma. Vamos a reaccionar a este vídeo de Ibai, ¿vale? Hace unos días subí un vídeo que también hicimos una reacción a un comentario de Ibai, ¿vale? Lo tenéis en YouTube. Yo lo sigo mucho, entonces veo que muchas veces comenta estos temas y me interesan especialmente. Aparte, creo que puede ser interesante que se comente desde el punto de vista más de la alimentación profesional o, bueno, al final es un poco mi opinión, mi punto de vista y también relacionado con la divulgación que hacemos por redes los profesionales de la alimentación. Vi los primeros segundos y dije, bueno, vamos a pararnos aquí. Lo veo con vosotros en directo y lo analizamos, ¿vale? A ver qué cuenta Ibai. ¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo hoy os venía a comentar algo muy importante para mí, para mi vida y creo que es algo que puede servir de ejemplo para muchos de vosotros y vosotras. Desde hace una semana he comenzado no un reto, sino un cambio total en mi vida y es que he empezado la dieta y he vuelto a hacer ejercicio. Pero he vuelto a hacer ejercicio como... Esto es cierto, él estaba, tuvo una intentona, de hecho hizo un streaming con un dietista que también era entrenador personal, que fue con el que estuvo el año pasado, antes de verano, y de hecho yo conocí al chaval, me parece que dio mensajes muy positivos, lo busqué en Instagram, le hablé, le dije, oye, chapo por lo que has dicho, porque aparte era un tío que era TSD, era técnico, no era un tema de intrusismo y tal, le llevaba a la dieta, todo súper guay, de hecho, pues a día de hoy seguimos hablando de vez en cuando y el tío es muy majo, también me sigue y de vez en cuando me comenta y tal. Joder, la verdad que me dio mucho gusto ver como una figura pública como Ibai, pues al final daba... Yo creo que también era un poco sin saberlo, porque si hubiera sido una persona a lo mejor que no hubiera tenido esa formación, a lo mejor tampoco se hubiera dado cuenta, porque es muy fácil ver en este tipo de personas o profesionales que a lo mejor no tienen la titulación, ya sabéis que el tema del intrusismo en nutrición y en dietética es muy habitual, ¿no? Entonces, por esa parte, estuvo guay, porque dio visibilidad a partición en un chat de preguntas y tal, súper guay. Los real fooders, ¿qué es un real fooder? ¿Qué comes y eres del Madrid? O sea, que comes y te gusta Benicio. O sea, yo soy real fooder. Sí, tú eres real fooder. O sea, Tomás Roncero es real fooder. Pero bueno, eso duró un poquito tiempo y por diversas movidas como que lo dejó, ¿no? Dejó de asistir a ese profesional y hasta ahora no había vuelto a entrenar, a tener dieta y tal. Y ahora ha vuelto a retomarlo y es un poco lo que va a contar aquí. Nunca lo había hecho antes. Sé que muchos me diréis en los comentarios, Ibai, para adelgazar lo importante es 80-70% es la dieta, la alimentación. Y estoy de acuerdo. ¿Creéis? Creo que veía hasta aquí. De acuerdo, la alimentación es clave para... ¿Creéis que la dieta es un 70-80%? Yo no lo tengo claro, ¿eh? Bueno, no lo tengo claro tampoco. Si hay un porcentaje tan importante, yo creo que se le suele dar... Y mira que está feo que lo diga yo, que soy profesional de alimentación. Pero creo que se le suele dar demasiada importancia a la alimentación por encima del entrenamiento. Cuando el entrenamiento creo que es algo mucho más clave, quizá porque yo también tengo más desconocimiento y lo veo como algo más complejo. Pero creo que puede tener, no sé si 50-50. Tampoco diría que el entrenamiento tiene más peso que la alimentación. Pero quizá están casi a la mitad, ¿eh? El ejercicio es tanto más importante. Yo es que tengo serias dudas. Yo al ejercicio le daría incluso mucha más importancia porque si tú no haces ejercicio pero comes sano... Ya no solo hablamos de estado físico. El estado físico obviamente va a depender de muchas variables y al final tiene que ver mucho con el estado físico entendido como obesidad o sobrepeso. Al final el entrenamiento es muy importante por eso, ¿no? Porque te va a servir para equilibrar tu déficit calórico. Y recordemos que aunque tú comas saludable, alimentos saludables, te puede pasar de calorías. Y al final si no hay déficit calórico tú no vas a adelgazar o a perder peso. No sé, lo veo como un tema también muy complejo como para abordar ahora así simplemente. A mí quizá también me faltan conocimientos de entrenamiento para poder valorarlo plenamente. Pero bajo mi punto de vista no diría que la alimentación es tan importante como un 70 o un 80% como hice por ejemplo aquí. Yo al entrenamiento le daría más categoría, más importancia todavía. Para perder peso, quitarte la bollería industrial, quitarte los azúcares añadidos, quitarte toda la mierda procesada que se puede comer. Obviamente la alimentación... Hostia, que Ibai diga eso, Dios, ahí lo importante que es. Que un vídeo que tiene 1.800.000 visualizaciones diga a Ibai, que hay que quitarse la bollería, los azúcares añadidos. O sea, eso es una pasada. Es una pasada. O sea, a mí este tipo de mensajes me parece una burrada porque no sé si es una idea. La cantidad de chavales de gente que yo me meto muchas veces en el streaming. Sigo, veo muchos, casi todos los vídeos, veo mucho el streaming. Gente joven que ni sabe lo que es nuestro sector de la divulgación, ni está interesado a lo mejor en nutrición. Que Ibai lance estos mensajes de nutrición es una pasada. Y está sirviendo, puede ser, para llegar a mucha gente. Y aún así son mensajes positivos, ¿no? Ahora vamos a ver si se equivoca en algo, dice algún disparate y también lo corregiremos, ¿no? Con alimentación, dice José Lausuch, con alimentación buena llegas a un límite donde ya no pierdes más peso. Hay que hacer entrenamiento de fuerza para aumentar tu metabolismo basal y hacer más calorías. Probablemente. Y no solo eso, sino que cada vez el entrenamiento, por ejemplo, de fuerza, pesas y todo esto, cada vez tiene más evidencia de que ayuda mucho a la pérdida de grasa, ¿no? Al adelgazamiento, como entendemos. Adelgazar, perder grasa. Y el hecho de dejar de ir a un gimnasio, por muy bien que comas, lo notas, ya no hablamos solo de peso o de forma física o de cómo tú te vas en el espejo, sino del estado de ánimo. Lo que te ayuda el ejercicio a aumentar ese ánimo, a que estés cada vez más motivado, ¿no? Que veas que la pérdida de peso es algo alcanzable. Vamos a ver si alguna cosita se le puede sacar punta. Más que nada, simplemente por aclararlo. Por si alguien me vea este vídeo y luego os resubí a YouTube y tiene dudas, que sepa que se puede también seguir informando en redes con profesionales. Quitarte los azúcares añadidos, quitarte toda la mierda procesada que se puede comer. Obviamente, la alimentación es muy importante, pero yo además he decidido complementarlo con deporte como nunca antes lo había hecho. Y es que, si os acordáis, en verano yo intenté perder peso y de hecho lo perdí. Estuve un mes, un mes y medio, con una dieta bastante estricta. Entrenaba dos días por semana y llegué a perder aproximadamente unos 8 kilos, que para mí fue algo increíble. No sé si se llegó a notar en la cámara o no, pero sí que es cierto que iba en muy buen proceso. Bueno, hola a todos. Hoy es el primer día de dieta oficial con todo comprado que tenemos. Y bueno, el desayuno, que es muy tarde, avena con fresas y yogur deshidratado, ¿no? Yogur de este que no es ni yogur. Sí, como deshidratado que no sabe ni yogur. Esto es una absoluta mierda. O sea, realmente eso es una puta mierda, es una bazofia. Esto es una cosa que no comería en mi vida. Yo ahora mismo aquí estoy viendo unas lentejas con chorizo. Reven, ¿tú las estás viendo también? Solo unas lentejas. Bueno, al margen de las tonterías y del cachondeo. No entiendo por qué se quita la grasa del yogur si es tan mala, si no es tan mala. A ver, el tema de la grasa del yogur es un tema interesante. Es cierto que muchos años en divulgación se ha estado intentando quitar ese miedo a las grasas. Por ejemplo, a las lácteas, que dentro de las grasas saturadas parece ser que no son las peores del mundo. Podríamos decir que los lácteos están considerados como un alimento neutro, que no es tampoco ni tan hiper saludable como se recomienda de que hay que tomar sí o sí dos o tres lácteos al día. Ni tampoco es perjudicial. Pero claro, por eso se ha estado divulgando mucho en que, oye, no hace falta tomar los lácteos desnatados, que sean con la grasa, porque la grasa es saludable, te sacia, te llena. Sí, eso es correcto. Pero en casos donde tú quieres, al final, prácticos, en una dieta, en una pérdida de peso, necesitas reducir calorías. En esos casos donde tú puedes reducir y tienes a tu disposición en el supermercado un alimento que es desnatado y que obviamente te va a aportar menos saciedad, yo creo que la clave es estar en encontrar el equilibrio, ¿no? No siempre ir a por productos desnatados. Aquí habría que ver, y obviamente tiene todo el sentido del mundo, porque como os digo, esta dieta que hizo este chico que os comento que es dietista, que yo aparte sigo y veo que se controla mucho del tema y es un profesional titulado, que obviamente se lo hizo dentro de un contexto y tampoco podemos, que eso está muy mal hecho, no podemos analizar la dieta de Ibai. No se puede coger un producto o un alimento que él ha tomado, que tú hayas visto en redes, y analizar la dieta que se le ha hecho en base a eso y criticarla porque te falta contexto, te falta saber el por qué ha hecho ese profesional esa estrategia y todo. Entonces decir ahora que, oye, no, ¿esto por qué le has puesto el yogur desnatado o tal? Pues seguramente tenga cierto contexto y cierta lógica dentro del total de las calorías que tienen ese día, o a lo mejor luego sí que puede tener otro lácteo o otro producto que sea más graso, que le aporte más calorías de otro tipo. Entonces es muy complicado verlo y valorarlo, pero simplemente que puede tener cierto sentido usarte en natados aunque nos aporten menos saciedad para una pérdida de peso, porque simplemente necesitas bajar el número de calorías. Y eso en el nivel práctico, aunque teóricamente la grasa láctea no llene y sea interesante, hay que tenerlo en cuenta al final para hacer cálculos y decir, joder, a esta persona le hace falta ver tantos kilos y el deporte le va a hacer este déficit. Entonces al final es una cosita con la que podemos variar. Yo, obviamente, amigos, soy consciente de mi sobrepeso, soy consciente de lo gordo que estoy, muchos me lo decís, algunos me lo decís en broma, otros no en broma, pero quiero que seáis conscientes que todas las personas que tienen sobrepeso son completamente conscientes de que tienen sobrepeso. Y que si no adelgazan es porque es más difícil de lo que parecen. Algunos quizá ni siquiera se lo han planteado, pero los que sí que se lo han planteado es mucho más difícil de lo que parece. Yo soy una persona que toda la vida ha comido lo que le ha dado la gana desde que nací, pero siempre he estado delgado, desde que era un bebé hasta los 18 años siempre he sido una persona muy delgada porque independientemente de lo que comiese, también comía muy sano gracias a los productos de la huerta que tenía mi abuelo y tal, pero también comía mucha mierda y daba igual porque hacía deporte 5 días a la semana. Yo estuve en un equipo de fútbol y luego en un equipo de baloncesto y entrenaba de lunes a viernes. El fin de semana jugaba y en mis tiempos libres mi afición era hacer deporte, era jugar a fútbol. Por lo tanto, estaba todo el día haciendo cosas. Da igual que me metiese un McDonald's un sábado o Burger King un jueves porque yo no paraba de hacer cosas. Siempre consumía mucho más de lo que… Siempre gastaba, perdón, mucho más de lo que consumía. Aquí esto le pasa a mucha gente. Otro ejemplo que se me ocurre son los deportistas o los futbolistas profesionales. En muchos casos, cuando dejan de competir, de jugar al fútbol, vemos profesionales retirados, 50 o 50 y pico y muchos de ellos cogen peso con facilidad. Y esto es otra prueba más de lo que comentaba, de que el ejercicio tiene un valor extra que no únicamente creo que deberíamos valorar el impacto en la salud solo por el peso, aunque es lo que primero vemos. Cuando una persona coge peso o lo pierde, se nota… es lo que primero vemos. Pero también habría que ver ahí realmente cómo están tus analíticas y realmente la grasa visceral, es decir, la que rodea tus órganos, aunque tú estés haciendo tanto deporte, si te hinchas a McDonald's, cómo está eso. Habría que ver muchas variables, pero lo que es indudable es que el ejercicio tiene ese punto extra de que tú puedes estar comiendo como un cerdo, que al menos a nivel grasa o a nivel más superficial, sí que puedes estar delgado o estar más en forma, entre comillas, o más musculado, si te hinchas a hacer deporte como un desgraciado. Y ese es el caso este que comentaba Ibai, de joder, yo comía todo lo que me daba la gana, pero hace mucho deporte. Esto lo pasa también a muchos chavales jóvenes. Y ahí también creo que es importante eso, no valorarlo solo el tema de la salud por el peso, porque hay que ver cómo realmente estamos por dentro, porque a lo mejor estamos así, estamos delgados, pero por dentro estamos hechos un desastre, grasa visceral, hipertensión, mil movidas, incluso puedes tener azúcar en sangre, en fin. Muchos temas que sí que están relacionados con la obesidad o con el sobrepeso, muchos parámetros metabólicos, podríamos decir, pero que no siempre se muestran, ¿no? De hecho hay mucha gente que tiene ese problema, que a lo mejor no parece estar obeso o gordo, podríamos decir, pero sí que luego tiene unas analíticas lamentables, y eso es lo que pasa ahora mucho. Pero bueno, es un tema interesante, no es que comente Ibai, y yo voy a jugarlo más por ahí hoy el comentario, o lo que estaba diciendo, porque el tema de que el entrenamiento, paradójicamente, a pesar de que yo divulgo sobre alimentación, era el entrenamiento mucho más importante de lo que parece. Por lo tanto, estos años yo he dejado de hacer deporte. Yo dejé de hacer deporte, ya no jugaba a baloncesto, ya no jugaba a fútbol, y seguía comiendo exactamente lo mismo. Pero amigos, esta vez noto que ha cambiado algo. Como os digo, una persona que tiene sobrepeso es totalmente consciente de que tiene sobrepeso, pero adelgazar no es tan fácil como parece. Tienes que tener una rutina de alimentación, tienes que evitar comer toda la mierda que has comido durante años, tienes que también mover un poco el culo si puedes, pasear, correr, hacer un poco de deporte… También hay que tener cuidado, porque depende del sobrepeso que tengas, incluso correr puede ser peligroso para ti, pero siempre viene bien hacer algo, ya sea, como digo, simplemente andar y, sobre todo, cuidarte la alimentación. Imaginaos lo difícil que es para una persona con sobrepeso que tiene probablemente adicción tanto al azúcar como a la comida rápida, la comida procesada, pizzas, kebabs, todo, cualquier cosa, que de repente todo eso se lo quiten de golpe. Es más difícil de lo que parece. Tienes ansiedad por comer, tu cuerpo te pide azúcar, porque le das azúcar todos o prácticamente todos los días. Tu cuerpo te pide mierda, te pide cosas que no están bien para una dieta, porque sí que está bien comer pizza, comer tundurum, tomar azúcar, pero está bien tomarlo de vez en cuando, no tomarlo siempre, cada día o cinco días a la semana. Hostia, qué importante, tío, estos mensajes, de verdad. O sea, puede ser que este vídeo de Ibai sea más importante o haya tenido más repercusión, más importancia real en la sociedad o en mucha gente que muchos años, a lo mejor, no sé si años, o muchos de la divulgación científica que llevamos haciendo, mucha gente, varios años en redes. Porque es que el público al que está llegando son chavales jóvenes, un público totalmente diferente, gente joven, que realmente donde hay problemas de sobrepeso, me parece hasta ahora un mensaje bastante positivo. Y es que, salvo algunos matices puntuales, casi todo es que está bien y no está diciendo ninguna barbaridad, está diciendo cosas bastante sensatas. Y encima eso juntarlo con no hacer deporte, porque os va a pasar como me pasó a mí de pequeño, que yo entrenaba tanto y hacía tanto deporte y mis ratos libres eran fútbol, que daba igual lo que comiese porque no engordaba. Pero cuando paras, cuando dejas de hacer este tipo de cosas, pues evidentemente engordas y engordas mucho. Como os digo, este vídeo era para concienciaros. Me gustaría transmitiros el mensaje que estoy dando en mi canal de Twitch. Y es que he empezado a hacer dieta, he empezado a hacer ejercicio y de una manera en la que no lo había hecho nunca. Estoy entrenando unos cinco días a la semana. Voy de lunes a viernes al gimnasio, hago ejercicios de cardio, hago un poquito de fuerza, he vuelto a reactivar mis músculos, lo junto también con un poco de deporte, ya sea pádel, ya sea baloncesto, salgo a caminar, salgo a correr. Voy juntando un poco lo que son ejercicios de mover mi cuerpo, de volver a activar esos músculos que tengo dormidos con algo de deporte y con buena alimentación. Yo os tengo que decir que en mi vida había estado tan feliz como estoy ahora mismo. O al menos en mi vida de gordo. Es decir, en mi vida de gordo nunca había estado tan feliz como estoy ahora mismo a nivel de energía, de vitalidad, de motivado con el deporte. O sea, jamás. Os lo digo en serio que me apetece entrenar cada día. O sea, he tenido bajones de un día que te levantas dormido, no te apetece hacer deporte, estás triste. A nadie le apetece levantarse a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, ponerse el chándal e ir a, yo qué sé, a hacer sentadillas. Pero de alguna manera, hasta los días que me dan pereza, me apetece hacerlo. Y hay otros días que directamente me levanto y me apetece ir a entrenar. O sea, me apetece ir a entrenar. Y ojalá algún día podáis llegar a ese punto y que este vídeo os sirva para motivaros también a vosotros. Porque de verdad que yo ahora mismo estoy en un estado increíble, tanto de motivación con el entreno como de la propia dieta que estoy haciendo y me apetece. Qué importante, chicos, de verdad. Qué importante es lo que está diciendo. Dice Food and Save. Mucha gente se puede ver reflejada en todo lo que dice. ¿Veis? ¿100 por 100? Pero muchísima gente. Yo es que aparte, como os decía, sigo mucho su contenido y cuando hablo de estas cosas en sus chats o en sus vídeos se ven comentarios de chavales que ya no te lo está diciendo un adulto o te lo está diciendo tu padre o tu madre. Es que se lo está diciendo su creador de contenido, la persona que le entretiene a diario y es como, joder, cuando una persona que los chavales tienen tanta confianza y tanta repercusión en él te dice estas cosas tan positivas para la salud, yo creo que debe valorarse y deberíamos valorarlo porque normalmente no es lo habitual, ¿no? Por lo tanto, Ibai, ¿para qué es este vídeo? ¿Para qué nos estás contando todo esto? Bien, porque aquí entráis vosotros. Tengo una pregunta muy clara que haceros. ¿Queréis ver mi progreso? ¿Queréis que cada cierto tiempo grabe mis entrenamientos y los suba aquí a YouTube? ¿Queréis que os cuente mis rutinas, lo que hago, cómo voy, incluso que os publique mi peso, lo que he perdido, si he ganado algo, si he tenido una semana donde se me ha ido la cabeza y me he comido tres kebabs? ¿Os gustaría verlo en YouTube? A mí me da un poco de vergüenza porque imagino que muchas personas con sobrepeso se ven reflejadas en mí y es que a mí personalmente, al menos, me da un poco de vergüenza compartir cómo hago deporte, cómo hago sentadillas, cómo hago ciertos movimientos que son un poco ridículos, entre comillas, al menos enseñárselo a tantísima gente y a muchos de vosotros que sois unos pedazos de cabrones. Pero si esto os sirve para que muchos chavales y no tan chavales estén motivados a la hora de hacer deporte, a la hora de cuidarse, a la hora de pegarme un cambio físico en su vida, yo de verdad que me comprometo a hacerlo. O sea, es algo que me da vergüenza, pero si de verdad os sirve que el tontito de Ibai ya nos esté consiguiendo esto y lo esté haciendo y os sirve para que simplemente cambies un poco vuestra vida, yo lo hago. He empezado un cambio en mi vida. Estamos yendo a por el Ibai mamadísimo totalmente, a por el Ibai Rey Misterio, a por el Ibai Undertaker y ojalá que dentro de unos meses me veáis con un cambio físico brutal y ojalá muchos de vosotros que también estéis buscando un cambio físico, ya sea de engordar o ganar peso, de ganar músculo, de simplemente adelgazar muchos kilos, que es mi caso. Ojalá que también lo consigáis porque sería de verdad una de las cosas más bonitas que he hecho nunca en el mundo de Internet. Por lo tanto, como os digo, espero que todos estemos unidos. Vamos a dejarnos ya de comentarios de si gordo, gorda, no sé qué, no sé cuántos. El que está gordo sabe que está gordo, sabe que tiene sobrepeso. Es muy difícil adelgazar, es más difícil de lo que parece. Obviamente, se puede conseguirlo, lo vamos a conseguir, pero no es algo que de un día para otro lo cambies, es constancia, semanas, meses, sacrificio a la hora de alimentarte, porque yo estoy acostumbrado a comer lo que me da la gana. Yo llego a la cocina, veo un donut, me lo como, veo un batido de... de cacao, me lo tomo. Veo una pizza, si me apetece, me la tomo. Entonces, esto ha salido totalmente de mi vida. Mi cuerpo me está diciendo Ibai, ¿qué me estás haciendo? Yo era feliz, ¿cómo estaba? Pues no, te vas a tomar por... ¿Qué os parece? Ya os digo, no habéis visto el vídeo, me lo he guardado para verlo ya, de verdad, digamos, la reacción 100%. Me parece interesante lo que comentas. Si va a seguir subiendo más vídeos, pues obviamente, yo creo que puede estar guay reaccionar a ellos, ¿no? Gracias a todos, un besito, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Oh! Bueno, gente, pues ya está por aquí, yo le voy a dejar mi like y le voy a poner, ¿qué le ponemos? Estaremos atentos a tu progreso. Dale caña a esos videítos, papá. Pues estaremos atentos a su progreso. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.